Esta mañana salí temprano a andar en bici y vi a un montón de gente que no estaba presente en el lugar en el que realmente estaban. ¿A qué me refiero? Iba andando y de repente veo a un barrendero que no estaba barriendo el piso, sino que estaba mirando lo que pasaba en su celular. Y avanzo un par de cuadras más y paso por una boca de subte donde había una mujer policía que no estaba precisamente cuidando a la gente que pasaba por ahí, sino que estaba mirando lo que pasaba en su celular. Y avanzo un poco más y paso por una escuela y había una mamá bajando a los chicos del auto mientras miraba lo que pasaba en su celular. Y ojo, yo no tengo nada en contra de los celulares, de hecho vos ahora estás mirando uno para conectarte conmigo y eso está buenísimo. Esa es la parte buena y productiva de la tecnología. Pero tenemos que ser muy conscientes que gran parte de las experiencias que nutren nuestro proceso creativo se nos pueden estar escapando por estar mirando el celular. No te olvides que la creatividad sucede acá, pero arranca a través de todos tus sentidos. Y la forma de cuidar tu proceso creativo es estando más presente en el lugar en el que realmente estás.